6.909.902, 6.109.903 Jefe, ¿qué clase de parema es lo que estás haciendo? 6.109.903, sí Y ese es la cantidad de habitantes que somos ahora en el Paraguay según el censo de 2022 Claro, y salieron los resultados y ¿sabes de dónde es lo que estamos? Casi, casi empatados De eso son 3.057.634 son hombres Y 3.052.229 son mujeres Casi, casi, nada Y ese es el INE, ¿verdad? De cada 100, 25 son niños de 0 a 14 años 66 son de 15 a 64 años Y solamente 9 somos más de 65 Y estos son los números El Costa Carlos te puede un mucho trabajo profesional Para que haya más trabajo, ¿me entiendes? Y vamos a trabajar entonces ¡Vale! 1, 2, 3